Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance. Aquí estamos ya en la recta final de lo que será el evento del 21 de mayo en la pista de Salinas. De la gente de Curete, vamos a estar llevando varios carritos. Esperamos llegar con dos carros para competir en la categoría de All Wheel Drive. Tenemos por aquí el heredero, estamos trabajando con él. Vamos a ver si le vamos a instalar estas puertas en fiberglass que ya teníamos hace tiempo. Las tenemos aquí, vamos a ver si las vamos a estar instalando para ponerle este carrito un poco a dieta. Vamos a estar bregando también la raviza adentro, eliminando muchas ravizas allá adentro para hacerle unas mejoras a lo eléctrico. Por acá tenemos también esta EK que estamos trabajando en ella. Haciéndole lo que es el cage, un roll cage, un roll bar, como le quieran llamar. 6 puntos. Ya lo que nos falta es sueldar aquí las puertas del lado de allá. Y por acá tenemos entonces también la Honda CR-V que como les dije en el video anterior, vamos a estar trabajando con el sistema de turbo. Así que mi gente, vamos allá. Vamos a terminar la EK de soltar lo que es el roll bar para entonces seguir con el heredero y la CR-V. Vamos allá. Vamos acá. bueno y aquí estamos dando lo que son las soldaduras finales del cage lo que nos faltaría es la parte de abajo aquí y los posapiés abajo para terminar el cage pero ya este cage roll ball como le dijimos aquí en puerto rico 6 puntos está casi casi terminado dos tubos para atrás diadema barra cinturones dos tubos para el frente totalmente removibles por eso es que son estos clamps aquí estos clamps y estás aquí todos estos tornillos quitas abajo remueves aquí y te puedes montar en el carro cuando lo va a usar de diario por ahí en la calle y cuando vas para la pista montan los dos tornillos con su barra y ya tienes la seguridad para la pista así que continuamos aquí para terminar de soldarlo bueno mi gente no hemos podido grabar ya que hemos estado aquí envueltos en contra del reloj trabajando con el carro pero ya aquí tenemos el carro trepándolo a la grúa porque se va para donde el túnel ya el carro está completamente terminado ya por dentro le montamos el dash también so que ahora va donde el túnel la quebrega ravisa le montamos palanca nueva para más adelante montarle handbrake le montamos el strength gate de fuel tech tenemos la fuel tech por ahí así que vamos ahora para donde el túnel y por acá tengo a edwin trabajando este bm haciéndole un roll bar para circuito ahí lo tienen está trabajando aquí edwin en esto pero nosotros vamos ahora para el dino con el heredero que iba para el dino no para donde el túnel para entonces ver si podemos llegar al dino con el heredero vamos allá bueno mi gente aquí nos encontramos en lo que son los talleres de chúpate tenemos aquí como vieron el heredero ya está aquí ready están bregando los muchachos con él en lo que será la ravisa interna del carro provisional porque después vamos a rentarle toda la ravisa de dentro del dash para hacerla nueva ya que este carro tenía problemas con la ravisa de fábrica del dash aquí tenemos ya el carro compré unos inyectores nuevos unos inyectores dynamic 2600 vamos a estar quitando unos 1000cc que tenía el carro para entonces ponerle los 2600 porque los 1000cc son para gasolina de puestos de gasolina 93 octanos vamos a estar montando los 2600 para la gasolina racing así que vamos allá vamos a montar los inyectores bueno mi gente ahora sí estamos aquí ya con los inyectores instalados ya aquí chupal está bregando lo que es el plug del abanico de radiador y de la bomba eléctrica y por acá tengo otro de los muchachos que ya está bregando lo que es el lo eléctrico para las bombas de gasolina y bregando un poco para recoger la ravisa porque esa ravisa más adelante vamos a sacar el dash para eliminarla completa y eliminar toda la ravisa de fábrica del carro para entonces hacerle la ravisa nueva pero estamos en contra del reloj para el evento del próximo sábado así que estamos aquí bregando con el carro tratando de recogerle un poco lo eléctrico eliminarle cosas que no se van a usar como los sistemas de aire acondicionado y otras cosas que no se utilizan en el carro y solamente dejar la fuel tech trabajando aparte de todo lo demás del carro así que ya tenemos aquí a bombe ahí trabajando y ya acá el carro está ready así que nada vamos para el taller para trabajar entonces en el proyecto nuevo bueno mi gente estamos esperando el nuevo proyecto que habíamos mencionado para el canal el acura íntegra de la página que vamos a estar acompañados para hacer este proyecto de solo uno pero de camino el taller se quedó a pie así que aquí voy de camino a socorrerlo él dice que entiende que puede ser el alternador porque el carro venía corriendo perfecto y de momento se lo apagó así que aquí voy de camino a socorrerlo vamos a ver qué carrito es y qué es lo que nos espera con este proyecto nuevo de nuestro amigo así que vamos allá vamos a ver qué le pasó mirenlo ahí ahí está quedado a pie vamos a socorrerlo no sé si saben quién es pero lo vamos a conocer ahora dímelo Yuyín qué te pasó me dijeron que me compraron Honda y te quedaste a pie de camino por el taller es que los Honda están brutales vamos a ver qué pasó aquí vamos a ver vamos a ver tiene una batería también económica de esa a lo mejor pero como quiera supone que no hubiese dejado de cargar vamos a checarle yo traje una batería ahí ponle el gancho bueno mi gente aquí lo tienen Yuyín quedado a pie con su nuevo proyecto vamos a ir al taller bueno ahí lo tenemos ya hicimos la prueba es el alternador malo le puse otra batería así que vamos para el taller dímelo Yuyín ya está vivo oye ya te van a poner a mecanear quiero mi dinero de vuelta quiero un PC ya llegaste al taller ya llegaste aquí ya vamos ahora a bregar con él y él no va a dar más que de quejarse así que estén tranquilos y tenemos mi gente al señor Yuyín de Driving PR que se va a unir a nosotros para hacer este proyecto así que le quiero dar primero que gana las gracias por confiar en nuestro taller de Prestige Performance así que vamos a trabajar ahora en este Acura Integra bueno mi gente aquí estamos con Yuyín ya chequeando lo que es el Integra encontramos que el alternador está malo como vieron o sea que vamos a estar cambiando ahora el alternador vamos a estar aquí en la teoría 101 de mecánica con Yuyín vamos a ponerlo a trabajar en su propio carro así que ya diagnosticamos el carro tiene suspensión de atrás mala tiene las botellas malas tiene bushing de atrás malo o sea que vamos a estar trabajando todo eso para pedirlo y pegar a trabajar esas cositas por hoy vamos a estar bregando en lo que es la bomba de freno y el alternador porque tiene problemas con los frenos y el alternador así que vamos allá Yuyín ¿estás ready para mecánial? ready para mecánial vamos a enseñarte esas manos vamos allá es la primera vez en mi vida vas a acabar el alternador y no es tan solo eso mecánial en vivo para tu canal de YouTube y el mío así que vamos allá bueno y aquí tenemos a Yuyín con el alternador nuevo como te dije ponle primero el tornillo o el plug ahí el tornillo el tornillo dale ayuda ahí está ok busca la llave muchas caras la tienes ahí dale no lo voy a apretar no el otro lado ahí ese 8 el otro apretalo el otro y el otro porque es el 10 ahí eso va un torquecito ahí de suavecito ya ok ponle el plug ahora no se clica no importa está bien empújalo hasta adentro ya después que esté hasta adentro ok ya ahora vamos para arriba va por aquí adentro pues tienes que meterlo ahí y meter el tornillo suelta la llave herramienta y el tornillo que tenías largo ¿dónde está? lo deje en la mesa en la caja de herramientas voy a ver ok seguro ahí y ahora montamos los otros castillos esos castillos los castillos ahí está entonces metes un tornillo con la tuerca aquí atrás el casquillo que hay ahí atrás ahí ahora no mételo no metas el tornillo todavía tienes que hacer la pieza para allá si no no te va no me sueltará el alternador un poco sí porque parece que de arriba está ok ya ahora dale ahí está mete el tornillo ahora le pones la tuerca esa por acá atrás vamos a echarlo para adelante un poquito ahí ahora pone el otro castillo ah no lo fue ahí ahí ¿lo sueltaste? ¿lo sueltaste dónde? ya los tenía dos en la mano pero aquí que talurita Es un poquito durido ahí Ahora meterle el tornillo Y ya está, murió Ahora usar el tornillo un poquito para atrás Exacto, para que pongas la tuerca Tenemos a Eugene aquí, mira, sudando Siempre está en aire Con la cámara en la mano En la computadora, mira En la vía fácil Y ahora, ¿qué pasó? Ahora yo entiendo por qué le pagan a los mecánicos Ahí lo tenemos ¿Tú estás grabando Tyler o su video? No, estoy grabando papi, está todo así ¿Qué pasó? No lo avisamos No, 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 es que pensé que estabas haciendo un Tyler No, no papi Estoy grabando desde full para que la gente vea Que estás sudando Ok, ahora sí Ahora hay que buscar para pillar la trama Vamos allá Bueno Eugene, cuéntame, vamos a seguir meganeando Vamos ahora a bregar con lo que va a ser el reemplazo de la bomba de freno Aquí tenemos la bomba que vamos a estar usando Una bomba japonesa Una bomba japonesa Esto es una Adler Es lo mismo que la de fábrica japonesa Para que, ya que se le está yendo la pata Este, vamos ahora Eugene va a soltar esta línea Esta la bomba nueva Esta la bomba nueva Estamos ready, exactamente lo mismo Así que vamos a soltar esta línea Y esta línea Y los dos tornillos 12 Para entonces sacar la bomba Instalar la nueva Y sangrar y dejarle el freno ready Y el líquido El líquido se le echa la bomba nueva Te lo voy a enseñar ya mismito eso Vamos ahora a sacar esto Ok Eugene, ahora Jálala Darle así para arriba o abajo No, a la bomba ahí Ahí Dale, dale Ahí está Dale para afuera Cuidado con el líquido Que manchas el carro Entonces, ahora A la bomba Eso así podría, ¿está bien? Toma Eso es el líquido Que en algún momento líquido Ahí o algo La bomba estaba mala Y por ahí mismo entonces Es que eso es lo que liqueaba Y por eso es que te hacía Que el freno se te fuera hasta abajo Ahora La ponemos aquí Pones la nueva Y ponemos las torquitas y eso Para apretarla Tenemos aquí al Eugene En su nueva faceta Como mecánico El de arriba aprieta Y para abajo Ah, pues Ese es 13 Está bien Aprieta el otro Aprieta el del otro lado Eso es que es más grande Ok Vamos a ver la del otro Ok Eugene Aquí lo que nos falta ahora es Me preguntaste Cómo lo sangrabamos Obviamente Solamente tocamos Más que estas dos líneas No tocamos los caliper Ni nada So Le echamos líquido aquí Y ahora Te va a ir adentro Va a patear Este Cuando yo te diga Y yo aquí con la mano Le voy a poner Para sangrar la bomba Después que sangre la bomba Montamos las líneas Y ahí entonces Queda todo ready Ok Aquí lo que hacemos es Le quitamos estos dos tapones Le pongo la mano Las dedos Hunde Y van a ver Ver que ya voto Ahora le hago fuerza Suelta Hunde otra vez Ok Déjalo abajo Está abajo Déjalo abajo Ahora el deja abajo Para que se quede Haciéndole presión Y no coja aire Y yo le pongo las líneas Tranquilo Eso lo terminamos Sangrar ahora Y ya ahí Ahora tenemos Las líneas puestas Y ahora terminamos De sangrar Yuyin Bombea Ya le puede dar Con la pierna Deja abajo Ahí va a bajar Ahí va a bajar ¿Verdad? Bajo hasta abajo Ok No lo suelte Bombea Deja abajo Ahí sí Así supone que haga Bombea Deja abajo Pero mucho Se mueve mucho Se ve Esto es así Bote Bombea Le está haciendo Una fuerza violenta Deja abajo ¿Está dura La pata ya? Sí Ok Más dura que antes Verla más arriba Ok Bueno Yuyin Tu primera bomba De freno Instalada Sí Un trabajo Un trabajo Estúpido Pero ¿Viste que es fácil? Súper fácil Por lo menos En este En onda En este Onda Es fácil Porque la tenemos ahí En 5 minutitos La cambiamos Esto es muy importante Para la pista Porque en la pista Vamos a estar Regando mucho Con frenos Uno cambia líquidos Exactamente Es mejor tener ya La bomba nueva A tener la vieja Que ya te está dando problemas Así que ya tenemos ahí Ya Yuyin cambió el alternador Así que Primer día Completado Falta una cosita Dímelo Además de echarle agua al radiador El guía A lo del guía A apretarlo Quiero que chequen esto Tienen que chequear esto Chequense eso Dale carne Igual poco me mato Como dos veces Con este carro O sea Y se quedan De camino para acá Con el guía en la mano Mira esto Mira Mira los tornillos Como están sueltos Mira Con la mano Tú lo haces así Y dan vuelta Esto está De loco Y ya tenemos Por lo menos Un guía que compramos Así que es cuestión De Hay que instalarlo prontísimo Seguimos aquí ahora Con el íntegra Papi Ahora soy yo El que te entrevisto A ti No Es que yo te estoy grabando Ya Cuéntame Día uno del proyecto Bueno mi gente Día uno del proyecto Completed Arreglamos un líquido Que tiene en el radiador Le montamos bomba De aceite Bomba de frenos nueva Alternador El alternador se cambió Que esa fue la primera tarea Se arregló lo del guía Que el guía estaba suelto Le apretamos los tornillos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está lastima Está lastima Como que no está lastimado Y el quick release El quick release Está chaval Entonces hay que cambiarlo En algún momento Pero nada Successful day one Ah importante Se ordenaron piezas Vamos a estar haciendo Un recap Para ustedes A través de los videos De toda esta aventura Y vamos a lanzar Y vamos a lanzar un video Que quiero hacer con Carlos Que cada uno lo sabe De el planning Como tal O sea nos vamos a sentar Esto es lo que se va a hacer Esto es lo que se va a hacer Esto es lo que cuesta Porque obviamente Queremos que ustedes sepan Lo que sale un swap De esto No es tan barato Como mucha gente piensa Pero vamos a compararlo Con los V6 Que ya que tengo Datas del V6 Así que Carlos Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!